Efectivamente, artrosis y osteoporosis no es lo mismo. La osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso en la que se produce pérdida de calcio y por lo tanto pérdida de masa mineral ósea con el paso del tiempo en mucho más frecuente en mujeres, con la llegada de la menopausia y lo que se produce es una fragilidad progresiva de los huesos y son más susceptibles a fracturas, antetraumatismos banales. Y la artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, con lo cual se va produciendo la destrucción progresiva del cartílago articular y de la articulación produciendo dolor, acción de la funcionalidad y rigidez.